Hola chavales, tenemos aquí un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos en lo que viene siendo un nuevo mod Hoy estamos con un mod de Spurgation, pero un remix, no lo ha hecho el autor original Pero me han dicho que está bastante bien y no han hecho un remake Entonces pues, como no, nosotros vamos a probar ese mod Es de Madness Combat el mod, pero bueno, hay un remix de Spurgation Pues ya sabéis, ya habéis escuchado a Eka Pues entonces vamos a darle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No preguntes por qué llegaste, yo tampoco lo sé. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 O sea, hermano, este me ha costado un huevo por el punto hecho de las teclas de los cojones. Porque yo soy de dar a todo. Entonces me pones una tecla que no hay que darla y la doy. Pues ya está. Está muy guapo el mod. Me gusta bastante, está bastante bien. Me encanta, las acciones son una puta maravilla. Me encanta todo. La cosa es que, bueno, he tardado su tiempo, pero bueno. Espero que haya gustado muchísimo este video. Tenéis abajo en la descripción, tenéis el link de descarga del mod. Y nada más que decir, un 10 de 10 de 10 de este mod. Vamos. Joder. Joder.